no sé por qué me estoy repitiendo tanto con que os recomiendo si estos pues lógicamente son mis instagrams que me gustan ahhh a ver a ver hola chicos y chicas y bienvenidos otro día más a mi canal hoy os traigo un tipo de vídeo que a mi me gusta muchísimo ver y son aquellas cuentas de instagram que me gustan que sus fotos me inspiran o yo que sé, que me gustan vamos hoy os traigo varias cuentas pero no son las únicas que me gustan yo soy una gran consumidora y tengo una gran adicción a esta red social y sigo bastantes, bastantes personas y bueno no será la última vez que haga este tipo de vídeo porque creo que a la gente que es consumidora de instagram que sé que son muchos les puede ayudar y os da a conocer gente yo la mayoría que os voy a enseñar o en gran parte son relacionados con moda que son los instagrams que a mi personalmente me gustan más pero también hay de todo vamos son cuentas muy variadas ¿vale? y nada, como me siguen enrollando con la introducción no acabo hoy, espero que os guste chicos en primer lugar os voy a enseñar mi cuenta de instagram preferida por excelencia y es la cuenta de Inés Arroyo Inés Arroyo es una chica de Barcelona, de España que empezó hace dos años creo a subir las fotos de sus outfits de cómo vestía cada día y a día de hoy tiene 193.000 seguidores me parece que esa chica tiene un estilo increíble a lo mejor no se parece al mío pero sí que me inspira a combinar nuevas prendas que jamás hubiera combinado de esa forma y la verdad es que es el que más os voy a recomendar de todos los que os voy a decir porque esta chica me encanta desde siempre el último Instagram que os voy a nombrar es el de Nina Brugel es otra chica de Barcelona también de España pero creo que ha estado viviendo o está viviendo en San Diego es una chica guapísima o sea me parece una chica preciosa tiene un cuerpazo también increíble y además viste súper bien esta chica sí que se asemeja un poquito más a mi forma de vestir pero tampoco mucho pero es que sus fotos tienen muy buena calidad y meterme en su Instagram sinceramente me alegra bastante la vista en tercer lugar os voy a hablar de Eider Eider Pascual es una chica del País Vasco y es una chica que de verdad que yo la admiro muchísimo porque es una chica que viste con básicos o sea tanto a nivel de prendas como a nivel de colores tú te metes en su Instagram y ves que todo es tan monótono que todas sus fotos concuerdan a la perfección posiblemente sea de los Instagrams que más me gustan a nivel visual y también de outfits por eso la admiro sabe combinar básicos de una manera increíble hacer que tres prendas básicas hagan un outfit muy complejo y muy bonito y elegante a la vez así que os la recomiendo os la recomiendo muchísimo ahora os voy a hablar de Iria del canal My Blue Very Nice Vlog es una chica que se curra cada foto como la que más o sea no hay ninguna foto que suba o al menos así lo veo yo que suba, coja la cámara sin más o sea sin orden alguno y haga la fotografía cuida el detalle cada foto además la cámara no sé si lo hace con una Olympus o con su móvil la verdad pero de verdad que la calidad de fotos es burlísima a esta chica no la sigo por su estilo porque bueno tiene un blog de moda pero no la sigo por eso porque la verdad es que se aleja bastante el mío pero sí que sirve de inspiración pero lo que más me gusta son sus fotos de una planta puede sacar miles de fotos y miles de fotos muy bonitas y es una gran fuente de inspiración otra chica que conocí hace pues bastante relativamente poco dos meses a las otras las conozco desde hace ya bastante es Arantxa, Arantxa Pardo es una chica que conocí por una cuenta de Instagram que bueno os voy a nombrar que os voy a nombrar luego y la verdad es que me gusta muchísimo me parece una chica muy mona la verdad sí que se asemeja más su estilo al mío no de todo pero sí que me sirve de inspiración la verdad hay prendas que yo jamás hubiera combinado así y me gusta muchísimo la siguiente cuenta de Instagram que os quiero hablar bueno en realidad son dos son dos que son Zara Addición una todo junto y otra con barra baja son dos cuentas de Instagram que suben fotos de outfits de chicas que les mandan mensajes directos y con prendas que son de Zara principalmente y la verdad es que a partir de ahí sí que te inspiras muchísimo porque es que hay outfits de chicas de toda parte de España no tienen por qué ser blogueras ni instagramers ni youtubers ni lo que sea ¿vale? hay muchísima variedad y yo creo que eso enriquece bastante y a partir de esta cuenta de Instagram también he descubierto muchísimos perfiles que a día de hoy me gustan muchísimo y nada que os animo a que os paséis a que miréis las fotos os inspiréis y yo qué sé os paséis por el Instagram de la gente otra cuenta de Instagram que me gusta muchísimo es Cup of Couple no sé cómo se llama el chaval ah, acabo de ver que son dos Mike Madrid y Abel García vale y son de Barcelona por lo que estoy viendo son dos chicos que suben fotos pues bastante variadas la verdad la calidad se asemeja muchísimo a la de Iria la de My Blueberry Nice Vlog y la verdad es que son fotos súper bonitas súper inspiradoras pero las fotos me dan una tranquilidad una inspiración o me podría pagar horas y horas y horas viendo su Instagram y la verdad es que a mí me gusta muchísimo es el Instagram de chicos de los que sigo que más me gusta y que os recomiendo mucho mucho que os paséis por su Instagram otro Instagram es uno de los Instagram de las chicas integrantes de The Line Up que son dos YouTubers y es Maya Nielsen es una chica que sinceramente me encanta como viste ojalá vistiera yo también como esa chica de verdad además las fotos de Instagram me gustan muchísimo es todo súper homogéneo súper colores neutros que a mí sinceramente me alegan a la vista y me gustan mucho 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 de verdad tienen un estilo increíble y os recomiendo muchísimo que os paséis llegando hasta el final ahora os voy a nombrar a dos chicas que conozco personalmente en primer lugar es Alvanta Alvanta San Román es una chica que tiene aquí un canal de YouTube estoy segura de que la conocéis todos un amor de verdad yo a Alvanta la admiro muchísimo no sé me parece una chica súper positiva que mira la vida siempre con alegría o sea es que no la he visto ahí ningún vídeo que sé yo que esté triste no sé transmite una felicidad increíble yo Alvanta no la conozco por YouTube la conozco de Instagram y por eso es una de las razones por las que la he metido en este vídeo yo Alvanta la seguí por ahí por septiembre o por octubre no lo sé y de verdad que ya desde el primer momento pensé que esa chica tenía un estilo increíble o sea Alvanta viste genial me parece que hay muy pocas chicas que visten así y eso creo que es admirable en el estilo de una persona además las fotos de Instagram son súper cookies no sé están que me gustan mucho y que seguramente la mayoría de ellas ya las dejáis pero bueno yo os voy a dejar el link en la cajita de información y por último para acabar el vídeo os voy a hablar sobre Leti Leticia Artilles es una chica zaragotas una amiga mía es un amor de niña su Instagram no está enfocado a ningún aspecto o sea ni de moda ni de inspiración ni de nada bueno o al menos yo no lo veo no lo sé pero sus fotos es el típico Instagram de la gente que yo que sé que a lo mejor tú conoces o que te paras o sea que de repente acabas en su perfil y aunque no te transmitan ninguna ni persiga yo que sé poner fotos de outfits o de paisajes o de lo que sea creo que es ese típico Instagram de gente que tú no conoces pero que le sigues porque yo que sé te transmite tranquilidad o porque te transmite inspiración a mí esas fotos me encantan o sea me puedo pegar me he pegado más de una vez mirando el Instagram lo siento Leti te juro que no te has uso pero es que me encantan tus fotos y la verdad es que la chica además es guapísima y de verdad que os recomiendo muchísimo muchísimo que os paséis además a ella seguro que le hace muchísima ilusión y aprovecho Leti para decirte que no te compres las zapatillas esas que me enseñó ayerles que son negras y con el talón de leopardo no son chulas y nada chicos eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo que hayáis conocido alguna cuenta de Instagram nueva yo personalmente busco muchísima inspiración en las cuentas de Instagram básicamente toda la inspiración sale de Instagram hay millones de personas con cuentas de Instagram con estilos totalmente distintos y yo creo que es una red social que enriquece muchísimo así que nada espero que os haya gustado os espero ya en el vídeo del miércoles porque empezamos julio y va a haber dos vídeos como os dije en el anterior vídeo dos vídeos semanales y nada que espero que os haya gustado el vídeo si tenéis alguna sugerencia de vídeos o lo que queráis me lo dejáis en comentarios redes sociales correo como siempre y nada que nos vemos en el vídeo del miércoles un besito ¡Mua! 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 ¡Mua!